Fernando Tellado, el usuario de Wordpress.org de Fernando Tellado es de 2009, o sea que ha llovido. Fernando es el que escribe los libros sobre Wordpress, el que escribe el blog sobre Wordpress, ayuda a Wordpress, el que traduce Wordpress al español de España, él y todas las personas que forman parte del equipo que él coordina. Vamos, que si tenéis alguna duda sobre Wordpress y la queréis resolver, hablad con Fernando Tellado. Con él os dejo. Muchas gracias, Fernando. Hola, mamá. Estoy en la huelca. Bueno, de verdad, muchas gracias por quedaros aquí. Habíamos pactado con Carlos Longarela, que es el que está en la otra sala, de irme yo a ver la suya y es la mía, porque yo la mía ya me basé. Y la otra le pasaba lo mismo, pero no hemos conseguido que nadie cuente nuestras cosas. Y de verdad que os agradezco mucho que estéis aquí y habéis dedicado un ratillo de vuestro tiempo de este sábado, pues en vez de estar con la familia, sacando al perro o durmiendo, comiendo unos churros, pues estar aquí con nosotros un ratillo. Y de verdad que os lo agradezco de corazón, ¿vale? Bueno, no sé qué esperáis. O sea, si pensáis que estando ahí sentados vais a conseguir algo en la vida, estáis muy equivocados. O sea, ¿cómo dice este? Veo mucha panza, mucho croissant, no veo actividad. O sea, a mí me ha surgido el virus ya dos, porque de vez de que ha ido, que es primo mío, voy a decirte ya dos, ¿no? Y vengo a contaros el secreto del éxito total para que salgáis de esta vuestra zona de confort y empecéis de verdad a prosperar como personas que merecéis ser, ¿vale? Entonces, lo primero es reconocer el problema que tenemos. Yo tengo un problema, ¿vale? Mi problema es este. Vivo ahí. Entonces, todo esto que ha dicho Ana es verdad. O sea, yo vivo ahí. Básicamente, me levanto por la mañana, lo primero que abro es un WordPress y el admin de WordPress. Y ahí he hecho el día, básicamente, de así desde hace 17 años. Tengo perras. Hola, cariños. Os veré algún día. Mi mujer vive en una casa distinta a la mía. Hemos prosperado, tenemos dos casas. Y la mejor manera de llevarnos bien es que cada uno viva en una casa. Yo con WordPress y ella con las perras. Y además está muy bien, porque hemos vuelto a ser novios, de repente, y mis perras, sabéis que son las únicas seres que se alegran de ti cuando llegas a casa. Con lo cual, como no estoy todos los días en casa, se alegran todavía más. Entonces, es como si llegara de la guerra cada día. Porque esto es una guerra. O sea, es la guerra por la prosperidad y por el futuro, ¿vale? Entonces, os quiero contar esos secretos que uno puede descubrir cuando se pasa 14 o 16 horas mirando esto durante 17 años. ¿Vale? Algunos son secretos que no son muy secretos, que están a la vista. Y algunos, pues sí, los son. Entonces, bueno, yo mi objetivo es que con solo una de las cosas que yo he descubierto, después de pasar tantas horas mirando las min de WordPress, con solo uno que descubráis que no conociéreis, yo me doy por satisfecho. ¿Vale? Ya podéis llegar a casa y ponerlo en práctica. La ayuda de WordPress. ¿Vale? La ayuda de WordPress. No ayuda a WordPress, que es un blog que lleva un señor guapísimo, ¿vale? Bien parecido. Bueno, es un tío encantador. Entre todo. No me refiero a esta ayuda. Si sabéis, cuando llegáis a esta cosa, se llama el editor de bloques, te da esta bienvenida. Es como una ayuda. Esto no es una ayuda. ¿Vale? Esto se llama un wizard, un asistente, un onboarding, ¿no? Tampoco la ayuda esa que sale pinchando ahí diciendo ayuda, porque encima te saca del editor. Te saca. Y te lleva a una cosa así. No me refiero a esa ayuda. O sea, me refiero a la ayuda clásica. Como yo. ¿Vale? La belleza está en los clásicos. Está todo descubierto ya. ¿Sabéis que tenéis una cosa que se pone ayuda? Si habéis fijado en WordPress, existe una cosa que se llama ayuda. Yo un día dije, anda, ¿y esto? Y pinché y dije, anda, si esto lo he traducido yo. Bueno, pues que sepáis que en ese clic de ahí hay unas cosas, un montón de información sobre WordPress que prácticamente la mitad de las preguntas que hace la gente a diario en los foros de WordPress estarían resueltas si la gente leyera eso. Porque es una ayuda contextual, de verdad. Os animo a leerla porque te explica lo que estás viendo en esa pantalla de ahí abajo, la que sea. Y te explica cómo hacer las cosas, curiosamente. O sea, es una ayuda que ayuda. Al contrario que en otras aplicaciones de software. O sea, que os animo a dejaros ayudar por la ayuda. ¿Vale? Fijaros que llega a detalles por si te los enlaces permanentes, cómo tienes que usarlo, te explica lo que es. O sea, tenéis un libro de WordPress en vuestro WordPress. Aprovecharlo y leerlo. Tenéis tarea. Mañana en el contributor pasaré lista y examen. ¿Vale? Siguiente. Al ladito tenéis las opciones de pantalla. Yo también me di un día por clicar ahí. Digo, si esto estará aquí, estará para algo. ¿No? No solamente para hacerme hablar a mí. Bueno, ¿sabéis, por ejemplo, que cuando llegamos a una pantalla y le metemos 40 o 50 plugins, muchas veces las pantallas de administración se vuelven intratables? Esto no es el peor de los casos. Hay casos que son mucho peores. Esto es en un e-commerce que llega un momento que tenemos tantas columnas ahí que no sabemos qué hacer con ellas. ¿Las podemos quitar? ¿Las podemos quitar? Podemos abrir las opciones de pantalla y clicar aquello que no queremos ver. Peace of mind. Ya que pasamos 14 horas dentro de la administración de WordPress, ¿por qué tenemos que ver cosas que no queremos? ¿No sabes cómo si pudiéramos en Twitter de repente decir, no quiero ver esto? ¿A que sería precioso Twitter? ¿Verdad? Pues en WordPress podéis. No quiero saber, yo qué sé, el inventario o el SKU. ¿Para qué lo necesito ver cuando estoy editando pedidos? Para nada. Pues lo quito. O al revés, no veo tal cosa. Voy a ver si la puedo ver. ¿De acuerdo? Con lo cual, os estoy facilitando la vida y haciendo más felices. ¿Soy más felices? ¿Ya? Conseguido. ¿Ves? Fíjate en qué se queda. Nada, una cosa bonita, relajada, agradable, manejable sobre todo. ¿Vale? La edición rápida de los tipos de contenido. Esto es productividad máximo. ¿Vale? Tenemos que cambiar el precio a 50 productos. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos cada producto y lo editamos? No. Edición rápida. Le clicáis ahí y le cambiáis las cuatro cosas y ya está. Ya ha arreglado. ¿Lo habéis probado? ¿Sí? Bueno, pues entonces pasamos al siguiente. ¿Vale? Ahí tendríamos todas las cosas que podemos cambiar en un producto, en algunas cosas. Edición por lotes. Vamos al siguiente nivel, lo que estábamos antes, ¿no? Oye, quiero hacerlo con varios. Pues cojo, selecciono, edito, cojo un montón de posts y les cambio la categoría, les meto una etiqueta nueva. En el caso de productos ya ni te cuento, pues le vamos a meter más cosas. ¿Vale? Les reduzco los impuestos, les hago un descuento, hago un montón de cosas que tener que andar abriendo cada edición. Yo una vez me contrataron una consultoría solo para esto. Me decía, oye, tengo un problema, ¿qué plugin le meto? No es que le tengo que cambiar, de repente le tengo que bajar el precio a un montón de artículos, no hay algún plugin para hacer eso, ya estos artículos me los coges y me les bajas el precio un 5%. Digo, sí, mira, clic, clac, clac, en cinco minutos, por el precio de una hora, les salió. Ya pude empezar con la siguiente. Gané tiempo para mi vida. Es el objetivo de esto, ¿no? Fuera panzas, fuera croissants, ¿no? Ganad tiempo para vuestra vida. Esto es ganar tiempo. Los atajos de teclado. Yo no sé si sois vosotros, yo para mí, la mejor aplicación de software que existe en el mundo, ¿cuál pensáis que es? ¿Eh? ¿Cuál dices? Tony, venga, anímate. ¿Cuál es el mejor programa de ordenador que hay? El Buscaminas. He oído WordPress por ahí. Excel, Excel. Premio para el caballero. La mejor aplicación. Yo sería feliz si WordPress, o sea, si las webs se hicieran con Excel. Pues yo llegué a dominar Excel a un nivel que lo hacía todo con Excel, ¿vale? Pero no fue posible. No fue posible porque no estaba pensado para eso. Pero bueno, el siguiente nivel es decir, oye, ¿qué era lo mejor de Excel? Cuando te aprendías, atajos de teclado, de repente ibas a toda velocidad. Los atajos de teclado son la madre celestina de todos nosotros que nos dedicamos a la informática. Hay que aprender a hacer las cosas rápidas, sin ratón, ¿vale? Bueno, pues WordPress tiene en el editor un montón de atajos de teclado. Que podemos hacer cosas muy rápidas, como insertar una URL, poner en negrita, hacer un montón de cosas con atajos de teclado. No digo que os aprendáis todos, hay un montón de ellos. Hay para los bloques, para la pantalla de edición, para todo. Aprended los que usáis mucho. Si ponéis de vez en cuando negrita, cambiáis a encabezados, metéis URL, insertáis imágenes. Aprended los cuatro comandos rápidos y vais a ganar, pero vamos, una barbaridad. O sea, vuestra productividad se va a disparar, pero por las nubes. En modo sin distracciones. ¿Habéis estado en la charla de Juan Hernando de las nueve de la mañana? Bueno, yo sé que era tarde, era pronto, pero ha sido muy interesante. Hablaba de bloquear, de escribir. Entonces, no hay nada peor que para un escritor lo que se llama la pantalla en blanco. Pero si de verdad sois escritores, nuevamente lo que buscáis es esa pantalla en blanco. Y esa pantalla en blanco la podéis conseguir de manera completa. Cuando estáis escribiendo, ¿para qué necesitáis saber que hay un montón de bloques ahí al lado? Que tenéis un montón de ajustes? Vuelvo un poco a los clásicos. ¿Quién de aquí sabe lo que significa F1 File Retrieve? ¿No? Hay gente más joven ahí en esta sala. Bueno, antiguamente los editores de texto, como esto es un editor de texto, lo primero que se hacía era escribir el texto. Y los formatos venían después. Tiene todo el sentido. Cuando tienes algo que transmitir, cuando tienes algo que contar, cuando tienes algo que escribir, y WordPress básicamente es un software de publicación, lo de hacer webs y todo eso es como posterior. Pero WordPress sobre todo es un software para publicación de contenidos en Internet. Nos da la libertad de publicar nuestras cosas, las cosas que se nos ocurren. Cuando tienes que escribir, lo último que tienes que hacer es limitar esa creatividad que te sale, esa inspiración, es no pararla. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerte a escribir. Si te enredas, uy, si le meto una imagen aquí, y si lo pongo esto en negrita, y si le meto en cursiva, si le pongo una listita aquí por acá, dejadlo siempre para el final. O sea, la mejor rutina para escribir, todos aquellos que te dediques a escribir, es escribe del tirón y cuando tengas el texto, lo lees. Y donde veas que puedes resaltar algo, le añadas unas negritas, le insertas un bloquecito de una imagen, porque ves que llevas demasiado tiempo leyendo, vamos a poner una imagen que ilustre lo que estoy contando, vamos a poner aquí un audio que lo explico mejor, porque no me entero yo muy bien cuando lo explico, o yo, por ejemplo, ahí he empezado a añadir vídeos, después de tirarme tres párrafos explicando una cosa, digo, si pongo aquí un vídeo de un minuto, lo explico mejor, venga, voy a insertar un vídeo y tal. Siempre es pensando en el lector. Primero tenéis que ser capaces de escribir lo que estaba en vuestra cabeza. Lo escribís, lo transmitís como salga. Y luego hay una segunda parte que es ponerlo bonito para el lector. Y luego una tercera, que es revisarlo, falta de ortografía, aquí no le estoy hablando a mi primo, estoy hablando a todo tipo de gente, los tacos los quito, ese tipo de cosas. Pero es muy importante que os quitéis distracciones, distracciones que no tienen que ser del escritor. Y aquí estamos en un entorno de escritura. Os lo recomiendo encarecidamente. El modo de enfoque. Bueno, esto es un mal. Yo hoy no quería criticar a nadie, pero es que el editor de bloques me lo pone a huevo. Me lo pone a huevo, pero muy fácil. ¿Quién de aquí utiliza el editor de bloques? ¿Y el clásico? Uy, qué cobardes. Cobardes. Si todos usáis el clásico, si yo lo sé. Bueno, el editor de bloques tiene muchas ventajas. Ha traído por fin un maquetador a WordPress. ¿Qué desventajas tiene todavía? Pues que es un poco lioso. ¿Me lo reconocéis? Es un poco lioso. No sabes dónde das clics. No sabes dónde estás. No, no lo sabes. O sea, estás como perdido. O sea, como no empiezas a hacer clics o te abran la vista de esquema del lateral, estás perdido muchas veces. O el 90% de las veces. Bueno, luego Flavia hace maravillas, pero en general la gente mundana como yo, que aspiramos a prosperar en la vida, estas cosas se nos revelan. Hay una cosa que es muy básica y muy sencilla, que es el modo enfoque, que por lo menos te va a mostrar siempre dónde estás. ¿Qué hace? Te difumina los demás bloques donde no estás. Parece muy básico, pero es muy práctico. Sobre todo para los que le echáis un ratito ahí. ¿Vale? Bueno, CSS adicional. Los que no sepáis CSS, pues aprenderlo. O sea, a ver, yo lo digo. La gente que está aquí, o bien tenéis una web, o bien queréis tener una web, o os dedicáis a hacer web para los demás, a mejorar web para los demás, a diseñar, a lo que sea. Aquí, por ejemplo, ¿quién usa Elementor? Lo normal, la mitad. Divi, ¿quién usa Divi? Otro porcentaje. ¿Quién hace todas las webs con el editor de bloques únicamente? Tres, vale, allí hay otra, vale. De todos los que habéis levantado la mano, además, ¿quién sabe CSS? Vale. ¿Cuál es la diferencia entre vosotros y los que no lo han levantado? Que no tenéis límite, casi prácticamente. Los límites que te pone el maquetador con el CSS, ya de repente se te abre el mundo. Ya no tienes límites. ¿Por qué? Porque a la gente que hace los maquetadores se les olvidan cosas. Oye, ¿y no hay un botón para hacer los bordes de colores? Espera, a ver, y después de mirarte 40 pantallas de Elementor dices, vaya hombre, justo este que yo quería no lo hay. ¿No? Justo este no lo hay. Y le quiero meter una sombra aquí a no sé qué. No lo hay. Con CSS no tarda nada. De hecho, cuando estáis manejando un maquetador, casi siempre estáis haciendo CSS. Pero en ver a hacerlo escribiendo CSS, estáis moviéndose lectores. Bueno, es importante que toda aquella gente que os dediquéis a esto aprendáis un poquito CSS. Además, es de los lenguajes que para los que no somos angloparlantes es de los más fáciles de aprender. ¿Vale? Porque es como muy natural, muy sencillo, como que se entiende todo, ¿no? Color, no sé qué, fondo, tal. O sea, son como muy básicos. Con un poquito de inglés que sepas, inglés de primaria, te apañas. A ver, yo siempre digo, para un niño angloparlante es muy fácil de saber programación porque le están hablando en su idioma, ¿no? El no sé cuánto, if no sé cuánto. O sea, si pasa esto, entonces lo otro. O sea, le están hablando en su idioma. Había que hacer los lenguajes de programación en español también. Bueno, si sabéis CSS adicional, está un poco más escondido en el editor de bloques, ¿vale? Hay que ir un poco ahí a la zona de estilos y activar el CSS adicional. Podéis aplicarlo también, ¿vale? Lo digo porque la gente que hemos pasado de los temas clásicos a los temas de bloques, de repente no lo encuentras como estaba en el personalizador y ¿de dónde está ahora el CSS adicional? ¿Dónde lo han metido? ¿No lo hay? Sí lo hay, lo tenéis ahí en el icono de la hoja de estilos en una pestaña que se llama CSS adicional. Y ahí le podéis meter cualquier CSS que sepáis y se va a aplicar, depende de donde estéis, se va a aplicar o a la página donde estáis o a un patrón o a una plantilla, dependiendo de lo que estéis haciendo. ¿De acuerdo? Está un poco escondido, por eso os lo digo que a mí me ha costado encontrarlo. El extracto, esto es mi pelea de siempre, mi pelea siempre ha sido el extracto. Es la cosa más importante del mundo a la hora de publicar en Internet. Son esos pequeños fragmentos de texto que salen en las portadas de los diarios, de las webs, de los blogs, etcétera, que no controlamos, que en teoría los temas se ocupan de ello. ¿Cómo? Pues generando automáticamente una serie de caracteres que lo van a poner ahí por defecto, que normalmente siempre va a ser, si no le decimos lo contrario, va a ser lo primero que se encuentre en nuestro texto. Pero imaginaos que yo voy a hablaros de trucos de WordPress y os empiezo hablando de mi casa en el pueblo, o sea, por suponer. Entonces, lo que va a aparecer cuando la gente empieza a leer, dice, yo venía a ver una charla de trucos de WordPress y el tío me está hablando de su pueblo, de sus perros, ¿de qué va esto? Es que es lo primero que se ha encontrado Google en mi historia. Si yo quiero resumirte de qué es lo que realmente voy a hablar y no llega con el título, con el extracto lo podéis reforzar. ¿Vale? Lo que a alguien de periodismo, pues la entradilla que se ha llamado de toda la vida de Dios, que refuerza el titular y explica al lector qué es lo que va a conseguir si haces ese segundo clic que tanto buscamos cuando alguien ve una página web. ¿Los extractos dónde se gestionan? Hay una cajita cuando estamos editando una página, una entrada o lo que sea que es para meter el extracto y ese extracto ¿qué es lo que va a hacer? Dos cosas. Uno, va a aparecer en la portada de nuestra web el que nosotros le digamos, no lo primero que se encuentre y ahí podemos reforzar el titular, por ejemplo. ¿Vale? Y además, los plugins de SEO por defecto los suelen utilizar como una cosa que se llama metadescription que sabéis que cuando aparece un resultado en Google aparecen dos cosas. Aparece el título de una publicación y un pequeño texto debajo. ¿Verdad? Eso es lo que se llama el snippet, ¿no, Lucía? El snippet. El fragmento. Pues ese fragmento solo tiene dos cositas, a veces tiene alguna cosa más, pero el básico son dos cosas, título y descripción. ¿La descripción de dónde sale? Os habéis encontrado muchas veces en Google descripciones que no tienen nada que ver con nada o aparece de repente un anuncio o aparecen los precios o cosas raras. Si queréis definirlo, el plugin de SEO por defecto os va a coger lo que vosotros le digáis que es el extracto y si no se lo decís, como hemos hecho antes, va a poner lo que sea que se encuentre. ¿Vale? Con lo cual es una parte muy importante de la publicación, utilizar los extractos. ¿Vale? ¿Veis? Va a aparecer, te va a coger lo que haya ahí por defecto o lo que tú le digas que hay. El editor de imágenes de WordPress, el Photoshop de WordPress, este es muy básico. ¿Vale? No sé si sabéis, bueno, podemos coger los avatares y tal y cual, podemos hacer recortes, ¿vale? Podemos hacerle zoom, ¿vale? Desde el mismo editor de bloques, tenemos un mini editor ahí, ¿vale? Podemos cambiar la relación de aspecto, jugar con ello, enredarle. Lo digo porque muchas veces utilizamos más herramientas de las que necesitamos. Podemos hacer rotación de las imágenes que hemos subido y eso simplemente los iconitos y luego además si ya entramos en el cargador de imágenes hay un enlace que se llama editar la imagen donde podemos ir un paso más y hacemos recortes un poco más selectivos, cambiar la relación de aspecto a más niveles, etcétera, etcétera, ¿vale? El enlazado interno para mejorar el SEO. Todos sabéis insertar un enlace en una publicación, ¿vale? Pero cuando la insertáis pasa algo, de repente tenemos un par de checks adicionales que no hace falta que tengamos ningún plugin de SEO, antiguamente sí, pero podemos marcar algunos enlaces, por ejemplo, como para que no follow, mandarle la indicación a Google de que no siga esos enlaces. Las relaciones de enlace, cuando no os encontréis en no follow, tenemos una cosa que siempre ha existido en WordPress que son las relaciones de enlace, son el rel igual, el marcar como no follow, que os lo digo, ¿vale? O la relación de enlace, nos sirve exactamente igual. Si no te encontramos en alguna, por ejemplo, en las imágenes no te aparece el no follow, pero puedes marcar como relación de enlace no follow, sponsor, UGC, simplemente hemos separado los con espacios. O sea, no os digáis, ah, es que voy a tener que instalar un plugin de SEO porque no puedo marcar como no follow un enlace a una imagen. Podéis, en la cajita del rel del enlace, es exactamente lo mismo y siempre ha existido. Vamos a ir terminando. O si no, lo tenéis también en las secciones, en el atributo rel. Siempre que os encontréis un atributo rel dentro de WordPress, se refiere a eso. ¿Qué relación tengo yo con este enlace? Puedes decir, mi, es un enlace mío. Hay un montón de relaciones de enlace, pero las más prácticas al final son las que ha marcado Google. Son no follow, UGC, etcétera, etcétera. Los plugins favoritos. Aquí estamos en territorio WordPress a tope. ¿Ya se me va terminando el tiempo? Ya me he enterado. Vale, no sé si sabéis que cuando vamos a instalar un plugin aparece una sección que se llama Favoritos, sale vacía. Y diréis, ¿para qué? Resulta que hay un ahí, cuando os dais un perfil, ese que decía Ana, que llevo muchos años abierto, os asignan un nombre. En mi caso es Fernandot, el nombre que me has asignado en WordPress. Pues si ponéis ese nombre, una vez que os dais de alta, podéis empezar a marcar como favoritos plugins. Si no sabéis registrar en WordPress.org, no vais a ver ese corazoncito al lado de los plugins. Cuando os registráis, ves ese corazoncito. Pues si marcáis ese corazoncito, se pone rojo y os lo añade a una lista de plugins favoritos en tu perfil, que cualquiera puede ver, cualquiera puede entrar ya mismo en mi perfil de WordPress.org y ver mis plugins favoritos. Hay ciento y pico. Luego para que lo uséis. Pues si ese mismo nombre lo ponéis en vuestro WordPress o en cualquier WordPress, podéis poner el mío, por ejemplo, si queréis en vuestro WordPress, no hace falta que sea el vuestro. Os van a aparecer vuestros plugins favoritos o los de cualquier persona que conozcáis. ¿Y esto para qué sirve? Pues si siempre instaláis los mismos plugins, por ejemplo, sabéis que si instaláis plugins que empiezan con la A, plugins que empiezan con la F y plugins que empiezan por la F, tenéis que instalar unos pocos, esperar a que se instalen para poder seguir instalando los demás, por ejemplo. De esta manera podéis haceros una lista de vuestros 20 plugins que instaláis siempre y en una sola pantalla lo vais a tener todos, da igual si empiezan por la A o por la Z y vais a hacer pim, 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 y en una sola unidad de tiempo tenéis los 15 o 20 plugins más utilizados, los tenéis instalados y los podéis tener activados. Y os evitáis tener que esperar a que se instalen algunos para pasar a la siguiente pantalla, para buscar el siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un ganatiempo de la leche. Y solamente hace falta registrarse en WordPress.rg. Vamos terminando ya. El sube clic. Esto ya está en desuso, pero a mí es que me encanta. No sé si lo conocéis. A ver si funciona. Esto lo sabéis. Cuando estéis haciendo scroll en una página y queréis subir arriba y es muy larga, hay un truco que es voy a la barra de administración y hago clic, pum, y sube para arriba directamente. Es el botón de subir arriba. Es el sube clic. Pues funciona también en portada. ¿Vale? Funciona también en la portada de la web. Siempre que tengáis la barra de administración fuerte, hacéis clic, pum, y sube para arriba derecho. Es buenísimo. ¿Vale? No funciona donde, en el editor de bloques que no tiene barra de administración. No lo ha quitado. ¿Vale? Bueno, y vamos al futuro. Sabéis que en la próxima versión de WordPress vamos a poder instalar fuentes. ¿Vale? Yo he estado probándolo yo, pues ya, y para que sepáis dónde está, tenéis que ir, igual que hacíamos con el CSS, a la sección de estilos, vais a contar una sección que se llama tipografía y ahí vais a poder hacer virguerías como instalar fuentes que vais a buscar en Google. Hacéis una búsqueda, te busca en Google, directamente Google Fonts, y las puedes instalar y ya te van a aparecer como fuentes instaladas. Y lo mejor de todo es que te las instala localmente. Con lo cual, cumplimos el RGPD y encima, pues, hacer una carga más rápida que tener que cargar recursos externos. Y un último recurso que me gusta de los pocos, bueno, de los muchos que me gustan del editor de bloques es el acordeón. Todos los que usamos maquetadores muchas veces los usamos por algún módulo en concreto que nos mola. Y uno es el típico acordeón de información que cuando clicas se te va abriendo. Pues, hay mucha gente que no sabe que eso ya existe en WordPress desde hace varias versiones. Lo único que no se llama acordeón, se llama detalles. No sé si lo habéis visto. Hay un bloque que se llama, es este típico bloque, pues, hay un bloque que se llama detalles, que lo tenéis ahí, y es el típico acordeón. Tiene sus manías, es muy mejorable, pero no hace falta que uséis un maquetador para mostrar el típico acordeón de información que se va mostrando a medida que hacéis clic. ¿Vale? Se ve exactamente igual que cualquiera de los otros. Y por último, ya hay para terminar lo de todas las opciones en la misma pantalla. Esto ya, para la gente que le guste jugar con fuego, hay, no sé si sabéis que WordPress, como todo internet, se basa en una carpeta de contenido donde están guardados nuestros plugins y los temas y tal y cual, y luego lo importante que es la base de datos. Todo internet es una base de datos, enorme. Y en esa base de datos donde se guardan los ajustes que guardamos, las configuraciones, los históricos de los plugins, etcétera, etcétera, se basan, se guardan casi todo en una tabla que se llama options. Luego los posts se guardan en otra que se llama posts y tal. Bueno, pues la tabla options hay un truco para acceder a ella directamente desde el escritorio de WordPress que es teclear a continuación de barra admin options.php. No lo he puesto para que no lo memoricéis, buscadlo, acordaros, porque me están diciendo por aquí no lo digas, no lo digas. Bueno, esto que vais a ver aquí está a barbaridad cuando tenéis un plugin o un WordPress instalado, veréis muy pocas opciones, pero esta es la tabla options. Entonces aquí vais a poder cambiar un montón de cosas sin necesidad de que tengáis acceso a la base de datos. Cosas como por ejemplo cambiar el mapa de caracteres, cambiar si el blog está público o está cerrado, la descripción, el nombre del blog, ya si activamos las actualizaciones automáticas, las maneras o las menores, sin necesidad de saber editar el archivo WP Confi, por ejemplo, o cambiar la URL de subidas. Oye, ¿y por qué tengo que tener los archivos subidos en la carpeta Unloads? Porque no lo guardo una que se llama Imágenes. Pues aquí lo podéis cambiar, podéis cambiar la URL, lo podéis poner por defecto hasta por años y es cambiarle del 1 al 0. O sea, podéis hacer un montón de modificaciones avanzadas de WordPress simplemente por pasar de un 0 a un 1, etcétera, etcétera, y documentándoos antes por favor de lo que estáis haciendo. ¿Vale? Bueno, quiero veros levantar de la silla y aplaudir. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Muy convenientemente, muchas gracias. Muy convenientemente no he dejado tiempo para preguntas. He escuchado alguna señal de exclamación incluso de gente que sabe mucho de esto, o sea, que seguro que alguna pregunta hay, vamos a dar paso a alguna de ellas. Si hay tiempo vamos a tomarnos un tiempo, como va a haber café todo el día y ahora el momento de café, no pasa nada si nos retrasamos un poco. No, yo no puedo competir con el café. De todas maneras, estoy aquí todo el día y mañana también voy a hacer el contributo, los animo a venir y saber cómo es, por qué es eso de que de repente WordPress sale en español o cosas así, o por qué hay plugins. Vamos, sí, ¿queréis hacer alguna pregunta ahora? Buenos días, Fernando y todos los demás que estáis presentes. Yo quisiera hacerte una pregunta porque aunque yo estuve en la WordCamp anterior y también estuve en la WordCamp Madrid, al final, las propuestas o las sugerencias que me han hecho algunos yo creo que no me han resuelto el problema que yo tengo y es ¿por qué yo no puedo poner títulos en la web a nombres en cursiva? Es decir, yo soy biólogo, yo utilizo nombres de bichos, yo tengo que ponerlos en cursiva y yo no puedo poner ditiscus marginalis en cursiva como un nombre de una entrada porque realmente después no me sale en cursiva. Entonces, cuando alguien me dice que yo escriba y hago muchas entradas y puedo tener cuatro mil especies de animales, en este caso de escarabajos acuáticos, a mí lo que me importa es defender que hay cuatro mil nombres científicos de cuatro mil especies en el mundo en el que yo no quiero que me salgan con letra gorda recta, sino que me salgan con cursivas para que evidentemente en mi trabajo se sepa mi esfuerzo por utilizar un código de nomenclatura zoológica y hacer las cosas como se deben. No puedo hacerlo. Vale, lamento que hayas tenido que pasar por tres work para que alguien te corresponda a esto. Tienes dos maneras de hacerlo. Una, ya la he dicho, aprende CSS. Claro, soy biólogo, no soy informático. Claro, correcto. Manera número dos de hacerlo. Aprende un CSS muy básico, muy básico, muy básico, que es cómo se pone algo en cursiva. ¿Sabes ese HTML? M, ¿no? Bueno, es muy sencillo. Yo digo muy sencillo. Mira, los que no sabéis HTML, cogéis el editor de WordPress, ponéis algo en un párrafo y luego tiene un botón de ver como HTML. Entonces, tú pones tu frase ahí, lo pones en cursiva, dices ver como HTML. y le dice, ah, le pone mayor que en menor que en mayor que cierra con menor que barra en mayor que. Cuando quieras poner el título en cursiva o parte el título en cursiva, le metes ese código en el título y te salen luego en cursiva. No es lo ideal, no es lo ideal. Lo ideal es hacerlo por CSS para no tener que hacerlo en cada post. Pero, por ejemplo, si tú vas a poner como título del post todo lo que debes saber sobre la tiqui, 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 en ese caso no te quedaría casi más remedio que utilizar el HTML en los títulos que se puede hacer. O sea, tú puedes en el título meter el HTML, en la caja de título admite HTML. Pero vamos a dejar la pauta. ¿Me la haces después? Ahora que haga otra pregunta, otra. Venga. Una pregunta por persona, por favor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A desayunar. Tenéis más hambre que curiosidad, así que creo que podemos dejarlo aquí. La estrategia está muy bien montada. Muchas gracias, Fernando, y a todos. Gracias.